Te quiero contar todas las cosas que pasan cuando no estás Te quiero mostrar todas las cosas que me pasan cuando te vas Y no sé cómo ser No sé muy bien Te quiero decir que me muero de miedo esta vez Te quiero explicar que me haces sentir al revés Y no sé cómo ser Yo no sé muy bien Pero volvés a mi mente otra vez Con tu sonrisa dibujada Apareces Y me besas Me enamoro una vez más Te quiero mostrar Te quiero explicar Lo que me haces Lo que me haces sentir amor Lo que me haces vivir Lo que me haces sentir amor Lo que me haces sentir amor Lo que me haces sentir amor